señores mi primer viaje conduciendo largo pero eso sí tengo un copiloto que voy a comprar para trapo de 10 centímetros no se calla el de la derecha el de la izquierda ahora por dónde vamos copiloto si si tú habla 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 si se calla un poco me tira hasta las narices pero no pasa nada no pasa nada esta noche duerme en el coche no quiere coche toma coche señores donde por dónde vamos vamos por baza es decir nos quedan 389 kilómetros para llegar a nuestro destino y cuál será no lo sé lo que dice que estamos a 29 grados y media de camino hasta 28 28 y media y diréis que qué importa esto pues la verdad que nada pero es que yo como tengo que grabar cosas porque si no hablo reviento llevo ya una hora sin hablar y como comprenderéis me falta algo me falta algo porque yo tengo que estar hablando y como llevan los que aquí en las películas tengo al copiloto que no le voy a decirme cuidado aquí es el de la izquierda y me da igual porque me da igual así que no sé si en la próxima grabación iré sola o acompañado lo mismo en la última y en el próximo parado lo mismo los dejo a todos mirad está lloviendo mirad 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 está lloviendo está lloviendo veis los cristales como se moja está lloviendo estamos a 29 grados y medio y lloviendo nos vamos a ver si así deja que nos reflejemos un poco como no limpia el coche por fuera así ya se limpia bueno la próxima de la transmisión ya he visto que hay un coche para ahí con los cuatro intermitentes dos pilotos no hace falta que me lo diga se ríe porque se hace que antes de que me lo diga mirad me saca y doy que viene un pitron por aquí ya espera que pase aflojo un poco la aceleridad porque de todas maneras está lloviendo y yo me voy a la izquierda en el camión adelante también, mirad está lloviendo y estamos ya nos quedan 386 kilómetros y seguiremos reclamamiento donde iremos hasta luego